Música Inicia el desfile la banda de hierna y banda de músicos de la escuela naval Arturo Prat A los soles de la marcha Los Nibelungos La escuela naval Arturo Prat fue fundada hace 199 años un 4 de agosto de 1818 Con el director supremo capitán general Don Bernardo O'Higgins y Raquelme Y tiene por misión seleccionar y formar los futuros oficiales navales en lo profesional Moral, militar, intelectual, físico y cultural Basados en los más altos ideales y valores sustentados por la Armada de Chile Con el propósito de obtener líderes con las competencias y virtudes requeridas por el servicio naval Los que en su calidad de oficiales de línea, de los servicios o de la reserva naval Sean capaces de conducir los destinos de la Marina ¡Gracias! 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 Ellos son formados en una extrema disciplina, carácter y excelencia académica, quienes con alegría y entusiasmo han abrazado el equipo del comandante Arturo Franchián, de servicio y entrega a la madría. Rinde honores a la escuela naval Arturo Franchián, al lado de su director, capitán de navío Pedro Álvarez Morales, seguido de su plana mayor. Rinde honores a la escuela naval Arturo Franchián, al lado de su director, capitán de navío Pedro Álvarez Morales, seguido de su plana mayor. Rinde honores a la escuela naval Arturo Franchián, al lado de su director, capitán de navío Pedro Álvarez, seguido de su plana mayor. Pozo. Rinde honores a la tercera compañía, al lado del teniente primero, señor Alfredo Cabes Rosa. Rinde honores una unidad de presentación conformada por dos secciones de oficiales de la Reserva Naval. Esta unidad de presentación se encuentra conformada por oficiales de Reserva Naval quienes son destacados profesionales y empresarios que contribuyen desde sus ámbitos productivos a difundir, proyectar y fortalecer el quehacer de la Armada de Chile en el ámbito civil. La sección de oficiales de Reserva Naval despira al mando del Teniente Primero Reserva Naval, señor Claudio Muñoz. Rinde honores una sección de oficiales de Reserva Naval Yates al mando del Teniente Primero, Infante de Marina, Reserva Naval Yates, señor Alejandro Arias Bursley. En el aspecto profesional naval, estos oficiales cumplen roles a bordo de buques y se desempeñan que participen de la Armada a lo largo del país, asignando a los mandos en aspectos técnicos de su quehacer para una óptima gestión institucional. Rinde honores una sección de oficiales de la Armada a lo largo del país, asignando a los mandos de la Armada a lo largo del país, asignando a los mandos en aspectos de la Armada a lo largo del país, asignando a los mandos en aspectos de la Armada a lo largo del país, asignando a los mandos en aspectos de la Armada a lo largo del país, asignando a los mandos en aspectos de la Armada a lo largo del país, asignando a los mandos en aspectos de la Armada a lo largo del país, asignando a los mandos en aspectos de la Armada a lo largo del país, asignando a los mandos en aspectos de la Armada a lo largo del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!